Colectivos de ciclistas y organizaciones vecinales integraron una red para exigir un transporte público, seguro y mayores medidas de protección vial para los ciclistas y peatones, anunciaron las activistas Estefanía Chávez y Lisbeth Mejorada. El principio básico es que la vida y la salud nunca pueden ser intercambiadas para otros beneficios dentro de la sociedad. Además, cumplir la norma técnica de diseño e imagen urbana, aplicar y asignar los recursos de obra pública conforme a la pirámide de movilidad y el reparto modal. Además, exclusivamente con el legislativo local queremos trabajar, participar activamente en el diseño de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Puebla. Informo para el resto diario, Adrián Ramos.